Y sin más, vamos a hablar sobre la mitocondria, el árbitro de los procesos inflamatorios. Yo siempre digo que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque siempre hablamos de la inflamación, la inflamación y hablamos de cómo la inflamación pues tiene muchos mediadores que trabajan en la célula, que inflaman la célula, que producen inflamación en la matriz extracelular, pero nunca le hemos dado el protagonismo verdadero que tiene la mitocondria como el gestor de los procesos inflamatorios cuando existe una disfunción mitocondrial. Porque cuando todo marcha bien, pues la mitocondria es una maravilla. La mitocondria nos da la vida porque nos produce la energía, el ATP. Yo digo que es una nanomáquina cuántica que genera agua en el cuerpo, que genera todo lo bonito, pero así como genera muchas cosas lindas cuando empieza a sufrir la mitocondria por procesos de mitotoxicidad, pues esa mitocondria empieza a generar radicales libres. Y hay un dicho que dice que ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Pocos radicales libres son necesarios para tener una acción en la defensa inmune, innata que tiene la mitocondria, contra virus, contra bacterias, etc. Pero la hiperproducción de radicales libres, que es lo que se está produciendo hoy en día por la contaminación, por el estilo de vida que tenemos en este momento, es lo que está causando procesos inflamatorios y procesos inflamatorios crónicos que están relacionados con muchas enfermedades. Por eso, este tema central va a ser sobre la mitocondria, el árbitro de los procesos inflamatorios. Y pues, yo no sé si vaya a ser tan clara, Eduard, cuando dijiste que iba a ser clara, porque esto es un tema un poco biomolecular, espero no aburrirlos. Es apasionante, pero sí, a veces se vuelve un poquito pesado. Entonces, las mitocondrias, pues sabemos que son organelas móviles, que existen en redes dinámicas. Antiguamente se pensaba, se hablaba de la mitocondria como un órgano solitario, pero son organelas que transformadoras de energías y nada más y nada menos son las responsables del flujo energético en todos los sistemas biológicos complejos como nosotros. Nosotros somos un sistema biológico complejo y ese flujo energético es el que prácticamente nos da la vida. Y el volumen de mitocondrias ocupa aproximadamente el 20% del volumen de las células eucarióticas. O sea, eso es bastante y es que son necesarias porque hablamos, respiramos, hacemos ejercicio, amamos, queremos. Yo, bueno, uno de estos días me preparó una charla de cómo amamos a través de nuestras mitocondrias, porque esto es un intercambio energético espectacular que las mitocondrias nos aportan a nosotros. O sea, son las organelas de la vida. Y prácticamente como producen energía, ese flujo energético es lo que le permite a todos los sistemas alejarse del equilibrio. Y recuerdo tanto al doctor Payán cuando hablaba de que el equilibrio, el equilibrio es la muerte, no hay nada mejor que el caos. Y esa, y la mitocondria nos produce precisamente esa energía que nos va alejando de ese equilibrio y esa energía que se ha sintetizado de una forma evolutiva se llama ATP, adenosine trifofato, todos lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la esencia de la vida? Intercambiar, ¿no? Intercambiar todo, intercambiar ideas, intercambiar pensamientos, intercambiar el corazón. Y por lo tanto, la esencia de la vida también es el intercambio óptimo de electrones entre las biomoléculas de óxido reducción. Entonces, la dinámica de ese intercambio de electrones produce la fuerza vital. Por lo tanto, estas nanomáquinas cuánticas que tenemos a nivel intracelular, donde aquí podemos ver a la derecha, esta sería la cadena del transporte de electrones, ¿sí? Y también tenemos la cadena del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Lo que se está produciendo en estos dos ciclos, que son como unas ruedas, que no descansan en ningún momento, trabajan de día y de noche, aunque de noche bajan un poquito las revoluciones, lo que están haciendo es intercambiándose entre una enzima, entre una proteína u otra, electrones, para generar la vida, para generar la vitalidad, para generar la salud. Cuando comienzan estos sistemas enzimáticos a bloquearse por X o Y motivo, empiezan a gestarse muchas enfermedades. Entonces, las mitocondrias son las organelas que nos ha dado la vida y vamos a recordar algo muy lindo que me gusta muchísimo hablar sobre esto, que es la similitud que existe tanto fisiológica como bioquímica de las mitocondrias con las bacterias. Entonces, para poder hablar un poquito sobre eso, tenemos que recordar a estos dos grandes personajes, Merez Merikovsky, necesito a la doctora Alija Valilleva para que me ayude a pronunciar, en 1905, y la doctora Lins Margulis en 1967. Fueron los primeros, pero sobre todo la doctora Lins Margulis, que es la que más reconocida en esa teoría de los endosimbiontes, de las células eucariotas, donde prácticamente, como lo podemos ver aquí, hace aproximadamente entre 1.500 a 2.000 millones de años, esas células procariotas aeróbicas, que eran unas bacterias, fueron engullidas por una célula eucariota anaerobia, como lo vemos aquí, yo no sé si ustedes pueden ver el cursor que estoy moviendo, fueron engullidas y las dos células empezaron a evolucionar junticas, la unión hacia la fuerza, la sinergia. Entonces, la bacteria, esta bacteria que perdió el flagelo cuando fue engullida por la célula anaerobia pre-eucariótica, comenzó a producir energía, y comenzó a transformar esa célula anaerobia en célula aerobia eucariota, y empezó a generar esa producción eficiente de energía para la realización de muchos procesos. Entonces, de esta manera fue que se evolucionó las células eucarióticas, permitiendo que los organismos se adaptaran a una atmósfera nueva, a una atmósfera aeróbica, y permitiendo la diversidad de la vida. Entonces, esta gran investigadora, que trabaja incluso en la NASA, y tiene estudios en genética por la Universidad de California, esta gran investigadora presentó este trabajo como en 15 universidades, fue rechazado, y hoy en día, pues, se le está dando la razón de esta teoría de la simbiogénesis, que explica el origen de las primeras células con núcleo a partir de la fusión de bacterias primitivas hace miles de millones de años, se piensa que dos mil millones de años, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿y por qué se sabe también todas estas cosas? Porque, pues, es la única organela intracelular que tiene ADN, ¿sí? Entonces, se piensa que a través de ese ADN mitocondrial nosotros podríamos saber llegar incluso a la eva madre, porque la carga mitocondrial la heredamos de nuestras madres, y si la longevidad de la vida la heredamos de nuestras madres, se hereda el ADN mitocondrial. Entonces, antiguamente, pues, se hablaba de las mitocondrias como organelas solitarias, pero muchos estudios muy modernos y muchos elementos que han permitido ver en tercera dimensión las mitocondrias, se han podido observar que trabajan en redes y que están absolutamente interconectadas. Entonces, como se puede ver en estas redes, en tercera dimensión, las mitocondrias existen en redes. Y antiguamente se decía que un paciente tenía una enfermedad mitocondrial, una mitocondriopatía, cuando tenía esos problemas raros. Yo recuerdo cuando hice mi internado que en el Hospital Universitario del Valle, recuerdo tanto que había un niño con un estatus convulsivo y era un bebé recién nacido con convulsiones tremendas y hablaban en aquella época de que era una mitocondriopatía, ¿sí? Pero se veía eso como si fuera raro, como si fuese un problema mitocondrial genético, donde prácticamente tener un problema mitocondrial genético es un niño en 5.000 nacidos vivos. Pero con lo que se ha investigado y con el rol tan grande que tiene la mitocondria en muchos procesos en la actualidad, se ha aceptado ampliamente que el daño mitocondrial, que muchas enfermedades tienen daño sistémico mitocondrial y se podría clasificar como una disfunción mitocondrial adquirida. Muchas enfermedades tienen involucradas la disfunción mitocondrial adquirida. A la muestra de un botón, aquí tenemos una lista de enfermedades como las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades cardiometabólicas, la resistencia a la insulina, los procesos de infertilidad masculino y femenino, la fibromialgia. Se habla mucho de que es una disfunción mitocondrial adquirida. Lo mismo que el síndrome de fatiga crónica, que está muy frecuente y aunque yo no sé qué les ha pasado a los colegas que están reanudando sus servicios médicos, pero yo que ya comencé hace como una semana y media a atender pacientes, es raro que después de estar en el confinamiento y prácticamente descansando, uno de los motivos más grandes de consulta es el cansancio. ¿Sí? Bueno, se puede explicar por estrés, pero pues todo ese estrés lleva a que se nos están fundiendo nuestras mitocondrias y que son las que nos dan la vida y la energía, obesidad, cáncer. Entonces podemos ver que la mitocondria está implicada en una infinidad, en una lista enorme de patologías. O sea que hoy en día podríamos decir que cualquier enfermedad o cualquier paciente que llega pues con un diagnóstico, uno pudiese decir que dentro del proceso fisiopatológico de esa enfermedad están las disfunciones de las mitocondrias, disfunciones mitocondriales adquiridas. y si nosotros reconocemos que en la mayoría de las enfermedades la inflamación crónica de bajo grado es la plataforma de las enfermedades, pues la inflamación crónica de bajo grado la perpetúa, la sostiene y la mantiene una disfunción mitocondrial. cuando yo veo esta foto siempre pienso ¿cuál en el cuerpo donde no hay mitocondrias? ¿cuáles son las únicas células que no tienen mitocondrias? Pues los glóbulos rojos, pero el resto del cuerpo tiene mitocondrias, o sea que cualquier patología tiene relacionado una disfunción mitocondrial dentro de sus posibilidades fisiopatológicas. Esta figurita que me la encontré por ahí navegando en internet a mí me fascina porque aquí dice falla hepática inexplicable, enfermedades renales inexplicables, autismo atípico, enfermedad cardíaca inexplicable. Entonces yo siempre digo que lo que uno no sabe que el paciente tiene o que es inexplicable para uno la enfermedad del paciente, lo que yo no sé como médica, la mitocondria sí lo sabe. La mitocondria en mi concepto y en la experiencia que he tenido está implicada en muchas, muchas patologías. Por lo tanto, uno de los enfoques importantes que yo hago en mi terapéutica clínica es trabajar con distintos puntos como lo van a ver al final de la charla, tratando, tratando de fortalecer las mitocondrias, por lo menos es mi intención tratar de fortalecer las mitocondrias en mis pacientes y más ahora en este tiempo, en estos tiempos de COVID porque una de las funciones principales que tienen las mitocondrias es estimular toda la defensa inmune, innata, antiviral, de la cual vamos a hablar. Yo sé que hablé sobre eso hace poco, pero lo voy a volver a repetir de manera corta para no aburrirlos, porque bueno, estoy con el cuento de la mitocondria y los virus, pero tengo mucha más información de la que di en la conferencia anterior para los que de pronto entraron a escucharme en una charla que dictamos hace poco en un simposio, primer foro internacional sobre mitocondria. Bueno, ¿y qué importancia tiene la mitocondria? Imagínense que la mitocondria nada más y nada menos es la rueda del metabolismo, tiene 1.500 proteínas diseñadas para satisfacer todas las necesidades de todas las células y catalizan más de 500 reacciones enzimáticas. Yo creo que nosotros conocemos 50 proteínas de las mitocondrias y las otras 1.450 ¿qué? O sea, yo creo que en la medicina hemos avanzado mucho, pero también hay mucha hay mucha cosa por por seguir descubriendo y en este y en esta pequeña bacteria que quedó engullida en una célula anaerobia hay mucho misterio y yo en la mitocondria veo veo la esperanza del futuro veo la esperanza del futuro porque estamos viviendo en un mundo muy contaminado en todos los aspectos en todos los aspectos tanto físico como emocional y en la mitocondria veo veo yo grandes salidas entonces la mitocondria son organelas de señalización de señalización de muchos procesos entonces aquí podemos ver que la mitocondria como plataforma una de las principales funciones es la señalización tanto bioenergética como la biosíntesis de muchas sustancias como como otras señalizaciones que van a tener distintos efectos a nivel fisiológico y fisiopatológico entonces aquí podemos ver una listica de cuáles son las funciones más importantes de la mitocondria como los la biosíntesis de ciertos nutrientes aminoácidos el colesterol la glutatión las vías bioenergéticas en la oxidación aeróbica de la glucosa todo lo que es la fosforilación oxidativa la beta oxidación de los ácidos grasos señalizaciones que que se producen a través de radicales libres o de o del calcio tiene que ver con la apoptosis celular con la defensa antioxidante y todo el estatus el estatus de óxido reducción también es una de las funciones claves de la mitocondria pero también hay muchas cosas más homeostasis del calcio la orquestación de la apoptosis la producción de radicales libres también contra agentes patógenos y sobre todo el tema que nos compete hoy en día que en este momento que es la la inflamación es un gran mediador de los procesos inflamatorios pero para poder hablar de cómo la mitocondria llega a a generar toda esta situación de la inflamación tenemos que que asomarnos un poquito hacia un tema que se llama la mitotoxicidad o sea todos los esposomas que están alterando la mitocondria pues porque si la mitocondria está funcionando bien tenemos salud no vamos a tener inflamación pero desafortunadamente hay muchas sustancias que causan disfunciones mitocondriales y son tóxicos medioambientales así como medicamentos sintéticos muchas drogas sintéticas bloquean esas cadenas de información de intercambio del flujo de electrones y del flujo energético que nos aleja del equilibrio y nos da la vida entonces muchos de estos tóxicos medioambientales o partículas xenobióticas generan disfunciones mitocondriales por distintos puntos uno porque inhibe el transporte de la cadena de electrones y la ATP sintetasa el complejo 5 de la cadena respiratoria antes de el que produce ATP y agua o sea genera desacoplamiento de la fosforilación oxidativa produce apertura de los poros de transición de permeabilidad mitocondrial en las membranas o porque produce inhibición de la beta oxidación de los ácidos gráceos y disrupción del ADN mitocondrial entonces aquí podemos ver que en estos esposomas mitocondriales grandes esposomas mitocondriales son muchos medicamentos sintéticos yo digo si los podemos evitar bien si los tenemos que dar por lo menos siempre pensar que podemos hacer un apoyo mitocondrial como lo que estamos viendo hoy en día por ejemplo con la atorvastatina o las estatinas perdón para no dar nombres precisos las estatinas bloquean la coenzima Q10 importante en el transporte de electrones del complejo 1 y del complejo 2 para llevarlo al complejo 3 de las citocromos oxidazas de la cadena respiratoria y entonces ahí es cuando se empieza a haber una cantidad de efectos secundarios de dolores musculares mialgias falta de energía en pacientes que están tomando estatinas y es precisamente porque genera un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y un desacoplamiento y una alteración en la transmisión de los electrones de la cadena respiratoria entonces si nos ponemos a estudiar grupo por grupo de medicamento miren todas las cosas que fisiopatológicamente pueden alterar de las funciones mitocondriales pueden alterar la dinámica mitocondrial también en relación a la fisión y a la fusión que es otro tema bien bonito a tener en cuenta podemos ver esto es una una diapositiva cortesía de la doctora Liliana Pardo donde se ve donde hay muchas podemos ver muchos artículos muchas referencias bibliográficas del 2007 donde nos hablan de las exposiciones de químicos y la función los efectos clínicos de la exposición de químicos y la disfunción mitocondrial por ejemplo como muchos de estos químicos son lipofílicos y se acumulan en las mitocondrias porque recordemos que las mitocondrias tienen membranas doble membrana muy parecida a las bacterias por eso fue que se pensó que la mitocondria era una bacteria que quedó engullida en esa célula anaerobia esa como como tiene muchos fosfolípidos pues muchas sustancias tóxicas lipofílicas se van a meter directamente allí a nivel a nivel mitocondrial a dañar todo el funcionamiento de estas ruedas que nos permiten la producción de energía y el buen metabolismo porque recuerden que en la mitocondria se gesta todo el metabolismo del cuerpo entonces se acumulan hidrocarburos aromáticos policíclicos agentes alquilantes metales cationicos muchos metales también sí y pues y y cenobióticos anfifílicos como el bromuro de etidio el paracuat etcétera cantidades de referencia bibliográficas en eso entonces ¿qué está pasando con nuestras pobres mitocondrias? tienen una carga alostática muy grande y esas cargas alostáticas pues se ven reflejados en que se puede alterar la dinámica mitocondrial en relación a la a la fusión y fisión donde la fusión es que se unen varias mitocondrias para fortalecer para fortalecerse en su función y la fisión es que se disgregan sí para para pues reducir el aporte de energía y pues tienen consecuencias sistémicas y una de esas consecuencias sistémicas es la liberación de radicales libres de de ADN mitocondrial oxidado y la generación de procesos inflamatorios qué pena entonces tenemos entonces que la disfunción mitocondrial se produce por por muchos puntos no el daño mitocondrial producido y originado por los radicales libres también en la membrana interna de la mitocondria están está la cardiolipina que pasa hacia la membrana externa y empiezan a comportarse como como moléculas como los como dams como patrones moleculares asociados al daño y eso genera una cascada inflamatoria bien importante y pues todas las lesiones del ADN mitocondrial que despierta o dispara reacciones inflamatorias produce auto inhibición de la autofagia de otros procesos importantes para la limpieza celular como la autofagia y la mitofagia que es la limpieza de las mitocondrias hasta que genera piroptosis y genera apoptosis celular todo esto ya lo sabemos que se produce entonces les voy a mostrar ahora como una serie de artículos donde se muestra cuál es el rol de la mitocondria en los procesos inflamatorios y tienen un rol bien importante un papel en la señalización pro inflamatoria induciendo la generación de mediadores pro inflamatorios que a su vez también es como una carretera de ida y vuelta entre más estrés oxidativo tenga la mitocondria más bloqueos mitocondriales más producción de radicales libres más generación de inflamación así igual y de igual manera cuando hay más producción de citoquinas pro inflamatorias hay más difusión mitocondrial entonces cuando pienso en esta charla que digo bueno la mitocondria el árbitro y los jugadores son los jugadores importantes en la respuesta innata del sistema inmune innato y también son los guardianes de la respuesta inflamatoria por eso hay que mantener las mitocondrias funcionando adecuadamente entonces cuáles son esas cómo se empieza a disparar todo este cuento de la alteración mitocondrial uno de ellos es la producción de radicales libres la producción de radicales libres es importantísimo como pueden ver allí porque tienen unos un papel bien importante en la regulación de la de la señalización inflamatoria están implicados en muchas respuestas inflamatorias de la mitocondria y como podemos ver aquí hay dos cosas bien importantes cuando hay una disfunción mitocondrial se generan más radicales libres los ROS y se oxida y se genera el ADN mitocondrial estos salen al citosol o sea hay una traslocación citosólica tanto de radicales libres como de ADN mitocondrial que lo que hacen es amplificar las señales proinflamatorias entonces toda la acumulación de mitocondrias dañadas lleva a mayor producción de radicales libres aumento de niveles de calcio citoplasmático seguido de la liberación al citosol del ADN mitocondrial y todo esto genera y provoca y conlleva la activación de una estructura polimérica bien interesante que son los inflamazones en resumen que ocurre cuando la mitocondria está disfuncional aquí podemos ver en esta gráfica que por un lado genera radicales libres y por otro lado se oxida el ADN mitocondrial estos excesos de radicales libres a mano izquierda de mi pantalla induce la activación del factor nuclear capa beta que se trasloca al núcleo para inducir la expresión de genes proinflamatorios como los genes de la cascada del ácido araquidónico de la ciclooxigenasa 2 la óxido nítrico sintetasa inducida y la liberación de genes de citoquinas proinflamatorias como la interloquina 1 beta y la interloquina 18 por el lado derecho como ustedes pueden ver aquí que dice apoptosis ADNA oxidado este DNA mitocondrial estimula a una a un a un complejo a un complejo proteico que se llaman los inflamasomas este es el más estudiado el NLRP3 es el más estudiado que a su vez estimula las caspasas las caspasas tipo 1 para generar más inflamación entonces ahí podemos ver claramente que una disfunción mitocondrial sí o sí nos lleva a procesos inflamatorios crónicos por ejemplo cuando cuando un macrófago recibe una señal extraña en la mitocondria se activa este nucleótido que se llama ICMPK2 que es una enzima perdón que es citidina uridina es una enzima que a su vez estimula un nucleótido intracitoplasmático que está vinculado a la síntesis del ADN mitocondrial y este ADN mitocondrial que 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 se está sintetizando como cuando está saliendo el pan caliente de los hornos en las panaderías se 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 unen rápidamente con los radicales libres y se oxidan ese EDNA oxidado sale al citosol como se puede ver aquí en esta gráfica y se une a esta proteína a este ensamble de de a esta plataforma oligomérica que tiene múltiples proteínas que están compuestos por ciertos sensores intracelulares sí y se unen allí para activar los inflamasomas y la producción de interleuquina interleuquina 1 que es una de las citoquinas más proinflamatorias que existen pero entonces como podemos ver estos inflamasomas que se activan con la producción con los radicales libres y el ADN mitocondrial también indirectamente están activados por muchas otras cosas cristales de colesterol cristales de ácido úrico sustancias tóxicas como aluminio asbesto por este otro lado bacterias patógenas virus etcétera pero lo importante es que lo que active el inflamasoma y de hecho la disfunción mitocondrial activa el inflamasoma lo que va a llevar el inflamasoma es a un proceso de inflamación crónica que es lo que induce patologías como enfermedades autoinflamatorias que las vemos todos los días en nuestros consultorios trastornos autoinmunes síndrome metabólico enfermedades hepáticas cáncer asma etcétera entonces esa hiperactividad del inflamasoma conlleva a eso por hiperproducción de estas citoquinas preinflamatorias pero nos lleva también a un proceso que se llama piroptosis que es ese proceso de piroptosis que induce inflamación crónica de bajo grado la piroptosis es sencillamente un proceso de muerte celular programada diferente a la apoptosis donde en esta piroptosis esta célula como lo ven a la derecha se bloquean estos canales de iones de sodio y entra agua a la célula y entra tanta agua a la célula que se hincha y se explota y cuando se explota la célula empiezan a salir muchos detritos intracelulares que terminan convirtiéndose en patrones moleculares asociados al daño y ahí vuelve la rueda ese feedback nuevamente entonces podemos ver muchas otras cosas por ejemplo difunciones mitocondriales en trastornos inflamatorios crónicos y esta es una de las diapositivas que más me gusta porque aquí vamos a entender por qué la mitocondria juega un rol muy importante en el sistema inmune innato tenemos tres pedacitos aquí si lo ven virus la mitocondria tiene que mucho que ver con la respuesta inmune antiviral si tiene que ver con la activación de inflamasomas a través de pumps y dams que ya lo vamos a explicar y tiene que ver también con la respuesta inmune innata contra ciertas bacterias que también alteran el funcionamiento mitocondrial entonces ahí tenemos ese panorama enorme de lo que hace la mitocondria si se le llama incluso que los la mitocondria juega un papel tan importante en la vigilancia inmune antiviral o el sistema inmune innato antiviral que se le llaman los perros guardianes de de los procesos de óxido reducción aquí podemos ver cómo entra ese virus que lo voy a explicar más más en las siguientes diapositivas y activa una serie de proteínas en la membrana externa mitocondrial que tiene unos efectos de señalización importantísimos y que tiene unos efectos bien interesantes de transcripción para la producción de factores liberadores de interferón tipo 1 que importantísimo en la respuesta inmune innata antiviral entonces ahora y esta fue la charlita que dicté en el simposio cogí como cuatro diapositivas para explicar este primer rol de la mitocondria en la respuesta inmune antiviral ahora que están de moda los radares yo le llamé a esa charla la mitocondria los radares los radares de la vigilancia inmune antiviral porque es la primera línea de defensa en contra de los virus entonces miren la importancia de fortalecer las mitocondrias hoy alguien dijo escuché una charla o algo que alguien dijo que a los médicos que hacemos medicina bioreguladora nos atacan o nos atacaban pues al comienzo yo a mí me atacaron muchísimo hace hace 20 29 años que inicié con esto ya nos atacan menos y yo digo wow tenemos tantas herramientas para poder ayudar en este nuevo normal de fortalecer el sistema inmune que que me da que me da dolor a veces que 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 no que no estemos utilizando los recursos que tenemos para ayudarle a nuestra gente y a nosotros mismos entonces en esos en esa en esa primer rol de la mitocondria en el sistema inmune innato antiviral aquí cuando el virus entra virus RNA y recuerden que el coronavirus es RNA pero hay muchos otros virus RNA se se asocia con unos con unas proteínas que se llaman RIC1 y esto lleva esta información hacia la mitocondria y en la mitocondria hay una proteína mitocondrial de señalización antiviral que se encuentra en la membrana externa entonces ¿qué hace esto? mandar señales para la generación y producción de factor liberador de interferón tipo 3 para liberar interferones esas proteínas que están en las mitocondrias llamadas MAPS o IPS producen factores de transcripción para liberar interferón tipo 3 y para liberar el factor nuclear capa beta que también tiene efectos positivos porque en cualquier infección lo primero que hay que disparar activar son los procesos inflamatorios porque los procesos inflamatorios nos defienden el problema es quedarse pegado en el proceso inflamatorio porque ahí es cuando se vuelve crónico entonces estas proteínas de señalización antiviral mitocondriales son reguladores positivos de la producción de interferón y de citoquinas proinflamatorias que inducen el sistema inmune innato antiviral ¿sí? entonces también aparte de inducir la transcripción nuclear de la producción de interferón tipo 1 induce la expresión de unos receptores ligandos para linfocitos CD8 citotóxicos que son los antivirales y las células natural killers que reconocen a las células infectadas por los virus para eliminarlas y sacarlas del cuerpo por lo tanto también tienen otra señalización que es inducir la apoptosis de células infectadas al inducir la producción de interferón que hace el interferón cuando se produce en esa célula infectada sale de esa célula infectada y llega a la célula que no está infectada para inducir la producción de proteínas antivirales que bloqueen la reproducción viral o que bloqueen la entrada de los virus a esa célula que no está infectada gráficamente lo que acabo de decir y con esto acabo este pedacito que es podemos ver a mano izquierda que el virus entra se prenden unos sensores citoplasmáticos que los llevan a las proteínas mitocondriales a los MAPS y esto mandan una transcripción al núcleo celular para inducir la producción de interferón tipo 1 que son los antivirales y de producir receptores ligandos para hacer las natural killers y linfocitos 3D8 citotóxicos que van a destruir las células que ya están infectadas y esos interferones van a avisarle a las células que no están infectadas que generen y produzcan proteínas antivirales entonces vean que bonito la acción de la mitocondria en el sistema inmunológico vimos otro pedacito el de las bacterias y esto es bellísimo porque aquí aprendí tantas cosas porque aquí comprendí por ejemplo como un un médico un amigo médico bueno más que amigo pues era mi profesor yo lo veía que en su práctica clínica en los pacientes con gastritis crónica le inyectaba en en epigastrio si es el número en acupuntura es como el número 12 de vasoconcepción si le inyectaba en epigastrio la combinación de dos medicamentos bioreguladores que 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 tienen los catalizadores del ciclo de Krebs y las y proteínas de cadenas respiratorias en en nanodosis nanomedicina que son el coenzime compositum y el uvichinón y él se los inyectaba en epigastrio profundo como si estuviésemos haciendo una terapia neural y y era interesante porque los pacientes mejoraban clínicamente pero en las biopsias que se le tomaron a grupos de pacientes se veía que que había mejorado la mucosa gástrica y habían disminuido los los el helicobacter pylori en en biopsias nuevas a veces habían pacientes con biopsias nuevas que ya no tenían helicobacter pylori entonces aquí aprendí eso como como la mitocondria tiene que ver con toda esta con con toda esta interacción con bacterias y con virus entonces podemos ver acá arriba como para dar una explicación ese helicobacter que produce estas sustancias que son citocinas vacuolantes que llega a la mitocondria y produce fragmentación o sea lo que hace el helicobacter pylori es que cuando produce esta fragmentación mitocondrial lo produce a través de que la mitocondria libera las citocromos y esto va a conducir a la muerte celular entonces como podemos ver en esta gráfica el helicobacter genera fragmentación mitocondrial así como la shigela como la pionela como el virus de influenza A pero hay muchas otras bacterias o patógenos como la clamidia como el dengue como el SARS COV-2 como el virus de VIH que inhibe una proteína que es la que ven arriba el DRP1 que es la que se encarga de un proceso que se llama fisión mitocondrial lo inhibe para tener la mitocondria grandecita y la clamidia por ejemplo se alimenta de la de la energía mitocondrial por eso no le conviene ni sin confragmentarla sino que más bien se fusionen entonces bueno ahí va viendo uno que todos esto que la mitocondria tiene mucho rol tanto en en los mecanismos fisiopatológicos de los virus y de las bacterias aquí podemos ver cómo hay otros trastornos inflamatorios crónicos graves como la disfunción mitocondrial lleva a neuroinflamación y al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas entonces podemos ver cómo aquí los DAMPS activan la microglía y esa microglía induce la activación de producción de radicales libres en sus mitocondrias y la activación de los inflamasomas para generar citoquinas proinflamatorias y radicales libres que van a dañar a las neuronas entonces vamos a tener enfermedades neurodegenerativas y también esto está implicado y podemos ver aquí en este en esta representación esquemática de disfunciones mitocondriales relacionados con problemas cancerosos no me voy a quedar allí pasamos a un punto que también me gusta que es la inflamación crónica que genera la enfermedad o la disfunción mitocondrial por mutaciones del DNA mitocondrial y como conociendo esto que la inflamación se cronifica por la disfunción mitocondrial hoy en día la mitocondria es un target terapéutico súper atractivo para trabajar y muchos laboratorios están creando sustancias que inducen y fortalecen nuestras mitocondrias pero esto es lo que más me gusta y se lo voy a resumir así rapidito que la lesión hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se produce después de un trauma y después de una lesión pues cuando hay un trauma se explotan las mitocondrias se destruye la célula y se destruyen las mitocondrias y se liberan patrones moleculares asociados al daño que evolutivamente se parecían a los patrones moleculares asociados a las bacterias entonces porque recuerden que la mitocondria era una bacteria entonces al 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 explotarse la mitocondria y salir todos esos dan hacia la circulación ¿sí? pues en los polimorfos nucleares en los neutrófilos en los en los macrófagos y en todas nuestras células de defensa se va tienen unos ton-like receptores unos receptores ton-like que reconoce estos patrones moleculares ¿sí? ¿Hola? bueno y son los enemigos internos ¿no? entonces se dispara esta inflamación y y para terminar la parte de la explicación ver cómo la la inflamación la el bloqueo de la autofagia también induce problemas de de daño mitocondrial entonces vean el abanico de enfermedades donde tenemos las disfunciones mitocondriales los síntomas de enfermedades mitocondriales son inespecíficos ¿sí? como la fatiga crónica inexplicable la intolerancia al ejercicio los dolores musculares generalizados ¿cómo podemos diagnosticarlo? pues medir el lactato en sangre medir niveles de factores de crecimiento de fibroblastos aminoácidos elevados en sangre etcétera cosas que no hacemos aquí en Colombia y que hay y que si vamos por vamos por distintos sistemas nos vamos dando cuenta que hay muchas manifestaciones en cada sistema de enfermedad mitocondrial ahora vamos a resolver este problema ¿cuál es la esperanza? inducir procesos de biogénesis mitocondrial ¿cómo inducimos los procesos de biogénesis mitocondrial? haciendo ciertas cosas que nos van a estimular la producción de proteínas mitocondriales como las citroínas como el factor de respiración nuclear como mejorar el contenido de ADN mitocondrial el ejercicio estimula la biogénesis mitocondrial si yo digo en este confinamiento hemos debido hacer ejercicio todos porque vamos a tener más mitocondrias que nos van a defender de los virus otro la restricción calórica ¿sí? por ejemplo era importante disminuir la cantidad de comida que hacíamos en el día eso estimula la biogénesis mitocondrial no me extiendo y lo otro era la restricción calórica y el ayuno intermitente del cual no voy a hablar pero el ayuno intermitente es impresionantemente bueno para estimular la biogénesis mitocondrial y qué hace si tenemos muchas mitocondrias pues tener más resiliencia y la mitocondria nos da la capacidad de adaptarnos a los cambios como lo que estamos viviendo hoy en día en esta nueva pandemia la mitocondria también tiene algo bien bonito que es la síntesis de melatonina endógena en la mitocondria se sintetiza melatonina y la melatonina tiene unos efectos antioxidantes importantes como regulamos la mitocondria hacemos un soporte en la función mitocondrial buenos alimentos recuerden que todo este ciclo de crepes sin entrar en mucho en mucho detalle se se fortalece a través de ciertos micronutrientes como la tiamina la riboflamina la niacina el ácido pantoténico el magnesio el manganeso el fósforo eso es importante tener en cuenta los micronutrientes para fortalecer nuestras mitocondrias en la cadena respiratoria la coenzima Q10 por ejemplo entonces tenemos una lista de micronutrientes de micronutrientes importantes para fortalecer nuestra mitocondria yo recuerdo mucho y esto lo tomo de nuestro gran profesor el doctor Ubiér Gómez que es un toxicólogo fantástico que él le llama los micronutrientes de la mitocondria le llama Fanta para que no se nos olvide ¿cuáles son esos cofactores? F de fat que es la riboflavina ácido pantoténico que es la vitamina B5 el NAD que es la niacina la T que es la tiamina y el último Fanta el ácido lipoico ácido tiotácnico entonces esas Fantas son súper importantes y necesarias para el ciclo de Krebs lo mismo que la ubiquinona que que nos que nos induce el transporte de electrones en la cadena respiratoria y ejerce unos efectos antioxidantes en las membranas celulares y nos protege de la fatiga muscular sobre todo cuando hemos recibido estatinas que la estatina bloquea absolutamente la coenzima Q10 otro nutriente importante para favorecer las mitocondrias y disminuir la inflamación y el daño mitocondrial son los probióticos a través de la producción del butirato que produce la microbiota comensal otro día profundizamos pero tengan en cuenta los probióticos y la carnosina que está en algún en las en las carnes rojas que estimula el sistema vitagen de la mitocondria otra cosa muy importante para terminar con dos medicamentos bioreguladores que yo utilizo muchísimo en mi práctica clínica que se llaman coenzima compositum y el uvichinón compositum donde el coenzima tiene todos los catalizadores del ciclo de Krebs cofactores intermediarios y algunas plantas como la pulsatilla pratensis y la beta vulgaris conditiva que estimulan catalíticamente todas las enzimas los procesos enzimáticos de ese ciclo de Krebs y también tiene la famosa Fanta que nos enseñó el doctor Rubier riboflavina nicotinamida tiamina ácido lipoico el uvichinón compositum que es el que le da fuerza a la cadena respiratoria que también tiene cofactores intermediarios plantas minerales que pena que también que también tiene la Fanta en nanodosis pero es importante es importante por los efectos horméticos las mínimas dosis de los de los de los de los distintos ingredientes de estos dos medicamentos porque catalíticamente hay que poner a funcionar estas dos ruedas importantes del metabolismo y de producción de energía como curiosidades se está hablando del trasplante de mitocondrias hay mucho tela que cortar pero es me parece genial que se esté hablando de esto hacia un futuro y se está hablando de la transferencia intercelular de mitocondrias para ayudarse unas células con las otras otro día hablamos en profundidad de esto me despido con la esta frase de Voltaire que me encanta que dice que el arte de la medicina consiste en distraer al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad y esta es mi chiqui mi chiqui bum bum bueno muchas gracias no sé si los cansé Dios mío me demoré una hora y tres minutos que pena si me pasé de tiempo y no nos ha cansado en ningún momento estamos aquí muy entretenidos aprendiendo doctora muchísimas gracias excelente conferencia para las personas que les quedó algo pendiente o algo por entender la conferencia va a estar disponible para volverla a ver y bueno muchísimas gracias realmente cosas nuevas cosas fantásticas y cosas que todos los días nos van a llevar a ser mejores médicos enormes gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias